¡Suscríbete al canal! No puedo decir y no puedo, es tiempo de prender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo de volar, tú lo podrás lograr, con tu traición no sigue tus convicciones. ¿Qué es el tema de hoy? Esa vivencia en la que seguramente hemos tenido pérdidas, hemos tenido que vencer muchos obstáculos. Pero que dependiendo de esa forma, les decía, vamos a salir enriquecidos, vamos a salir pulidos, más pulidos del alma, que eso entre otras cosas creo yo que venimos a este mundo. Y sobre todo como con muchas más herramientas de autoconocimiento, porque a veces hasta que no nos llega la tempestad no nos hincamos, hasta que no nos llega la tempestad no nos conocemos. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta entrevista con Nieves Martínez, la autora de este libro que ahorita les voy a presentar? Creo que ella ya lo ha hecho de manera personal, presencial, desde hace algunos meses, Nieves Martínez. Pero ella nos va a contar su historia, de dónde sale este libro, qué es lo que ella ha descubierto con lo cual se puede uno agarrar, cuáles son esas herramientas de las que nos podemos de verdad sin soltar tomar para tener una experiencia positiva dentro de una experiencia negativa, que es la adversidad. Ella es facilitadora en desarrollo humano y comunicación en los procesos de cambio con programación neurolingüística y también es terapeuta holística. Ha sido, pues, ha ocupado puestos en las empresas, pero luego ha capacitado a muchas empresas, al personal y los empleados de muchas empresas en lo que a ella le corresponde, que es, pues, el mejor manejo desde lo comercial, desde lo humano, desde la dinámica de los grupos, desde los ambientes, que es muy importante que se tenga un buen ambiente de trabajo para poder hacer surgir lo mejor de nosotros mismos. Así es de que vamos a hablar de esto en Martes de Autonomía, aquí en Retos Femeninos. Soy su servidora, Julieta Lujambio, y les presento a Nieves Martínez. ¿Cómo estás, Nieves? Hola, Julieta. ¿Nieves bien? Y con este libro, de la adversidad a la plenitud, donde hablas de tu proceso de sintonía con el ser. Así es. ¿Cómo está eso? Bueno, pues, realmente ha sido un camino largo y difícil en ese sentido para conectar, porque a veces, como espíritus, elegimos caminos muy tortuosos y muy tormentosos para llegar a nuestra propia conexión y nuestra propia verdad. Esto es parte de lo que me tocó descubrir en este camino de adversidades, en para qué me tocaba vivir todo esto, ¿no? Y hace dos años que tuve un accidente donde la vida de pronto me dijo... Detente. Detente, estate quieta, ¿eh? Cuando yo soy una persona que siempre está en el acelere y en las carreras. Y me dijo, no, ahora te estás quieta, ahora haces una pausa en tu vida, me rompí la rodilla, me rompí el otro pie. Y de ser una persona sumamente independiente, tuve que vivir lo que era el depender. Ajá, que no te podías mover para ningún lado. Horrible, horrible. Era, pásame, eh, eh, eh. O sea, ese momento... Y bañame y... Efectivamente. Ayúdame a ser todo. Donde todo está tan cerca y tan lejos, porque una puerta de un baño que está a metro y medio, verdaderamente es una eternidad que está lejísimos y que además eres codependiente para poder accesar. Entonces, realmente eso cambió mi vida. Y ser codependiente para ti, ¿qué significó? ¿Qué te ayudó a conocer de ti misma? Me ayudó a conocerme muchísimo, pero sobre todo, Julieta, yo tengo una hija discapacitada que camina con muletas y que nació con una espina bífida y ha sido mi gran maestra de vida. Entonces, esta gran maestra, a través de esta experiencia, me mostró lo que ella vive en su día a día. Ella hoy trabaja, es independiente, todo lo que... Hemos logrado muchas cosas, sobre todo ella ha logrado muchas cosas en este camino y por eso ha sido mi gran maestra. Porque su forma de ver la vida, su forma de pensar, de sus actitudes, eso me hizo, hace dos años, utilizar sus estrategias. Aparte del camino que yo ya había transitado, pero poner en práctica muchas cosas que dieron lugar justamente a este libro. Pero ponerme en sus zapatos, eso fue fundamental. Porque en ese camino me di cuenta que la única que tenía una capacidad diferente o era discapacitada en esos momentos era yo. Porque ella me ayudó, ella me atendía perfectamente y ella resuelve maravillosamente. Entonces, aprendí a ponerme en los zapatos de las personas con capacidades diferentes y eso fue una gran lección de vida. Ahora, el hecho de que vienes de España, de una ciudad como Madrid y después llegas a la Ciudad de México hace 33 años con una chiquita, con una niña, ¿era ella? No, era mi hija la mayor. Entonces, ella es la segunda, la que tiene problemas de movilidad. O sea, ok, y luego ya vienes aquí. El hecho también de ser un inmigrante, pues significa muchas veces empezar de cero. No sé cuál fue tu caso. Yo, en mi caso, bueno, conozco a un hombre que vivía aquí en México de toda la vida. Llegó aquí como refugiado y es parte también de lo que cuento en mi libro, en esa historia. Y realmente nos conocimos y a los tres días yo estaba diciendo en mi casa que me casaba y me vine para acá en una loca aventura. Es parte de mi diosincrasia, este espíritu de ser apasionada. Tú eras mamá sola, mamá soltera. Yo era mamá soltera y es parte también de esas adversidades, ¿no? Entonces, realmente, llego a México y, bueno, al principio es difícil acostumbrarse a vivir en México y al principio, comidas, las formas, las modos, no es fácil. Pero la verdad es que yo comprendí que este era mi país cuando, después de vivir aquí tres años, intenté regresarme a mi país y ya no me hallé. No, entonces me tuve que volver a regresar acá y dije, este es mi país, este es mi gente, aunque después lo volví a intentar. O sea, fui media y después de muchos años… Eres mexicana calada. Soy mexicana y, como lo digo en el libro, se me metió en las entretelas México verdaderamente maravilloso. Entonces, esas adversidades lo que me hicieron fue crecer. Y realmente, en este sentido, pues México no ha sido fácil, pero para mí ha sido maravilloso. Porque uno no nace, yo siempre lo he dicho y lo comento siempre que me dicen, ¿de dónde eres? Uno no nace, uno se hace. Y entonces te haces mujer, te haces madre, te haces profesionista, te haces amiga de tus amigos en este ambiente. Y aquí me hice. Y entonces realmente yo me siento muy, muy mexicana y muy parte de… Intenté irme a vivir a España y ya no me hallé. Y ya no te hallaste. Y me regrese. Oye, Nieves, si te parece, vamos a hacer algo que hacemos en este programa habitualmente y es poner como una autoevaluación para nuestras amigas y amigos que nos están viendo aquí en Retos Femeninos. Y nosotros les ponemos ahí una ilustración con las preguntas escritas y las estamos viendo aquí. La primera pregunta que te ponemos a ti, querida amiga, que nos estás viendo y escuchando en este momento para que hagas, pues, una reflexión profunda o superficial, como quieras. Y si no, sácale foto ahorita y la dejas para después y te sientas. Sería muy bonito que te sentaras a escribir sobre esto porque son preguntas que nos invitan al conocimiento, al autoconocimiento y que nos permiten descubrir herramientas para salir adelante de las adversidades. La primera es, cuando las cosas empiezan a ponerse mal, ¿qué te dices a ti misma? La segunda es, ¿con qué herramientas cuentas para oponerte a tu destino? Y me dirán, a ver, Julieta, ¿cómo está eso de destino? En primer lugar, destino. Y en segundo lugar, oponerte a tu destino. Y es que para muchas de nosotras el destino puede ser, como dices, haber nacido en determinado lugar. Todo lo fáctico, todo lo que te dieron al nacer. Tu cuerpo, tu complexión, tus padres, el nivel socioeconómico y cultural que tenían tus padres en ese momento. Todo ese entorno, obviamente que tú no elegiste. Y a veces hay que oponernos. Tu hija, no sé, ¿cuál es su nombre? Libertad. Libertad, dígate qué nombre. Libertad, se tuvo que oponer a su destino. Su destino, con una espina bífida, para muchos niños, para muchas personas, es una vida en donde no cabe la movilidad, no cabe salir a trabajar independientemente, no cabe la independencia, la autosuficiencia, no cabe ayudar a otras personas como te ayudó a ti cuando estuviste así. Entonces, ella, libertad, con libertad, se opuso a su destino. Entonces, a ver, ¿qué has tenido que hacer tú muchas veces para oponerte a tu destino? Ya, ya me dirás. La tercera pregunta la vamos a poner también ahí en pantalla. Es, ¿qué te ayudó a salir cuando te sentiste en el fondo de la desesperación? No sé si en alguna ocasión en tu vida has tocado fondo, te has sentido desesperada. Has dicho, ya más bajo, más bajo, no puedo caer. Porque ya caí, y caí, y caí, y caí. A lo mejor ahorita te sientes así. Y bueno, si no te sientes así, bueno, hay que tocar madera, por favor, agarren una maderita y la tocan, pero ojalá que no suceda. Pero es muy natural que en todo el transcurso de nuestras vidas toquemos fondo de alguna manera. Vamos a tener una pérdida, ni modo que no tengamos ninguna pérdida, algún ser querido, la juventud simplemente que se pierde, la movilidad, las capacidades, bueno, el trabajo, pierdes una casa para ganar, a lo mejor que te estás mudando a otra, pierdes una amistad, te traiciona un amigo, el novio ya te quedó mal, etc. Vamos viviendo pérdidas, una cadena de pérdidas desde que nacemos. Cuando nos destetan, es una pérdida para los niños. Imagínense que ya no van a mamar de la madre, tenerse calorcito, esa cercanía con la madre. Es una pérdida también. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Has podido detectar algún aprendizaje a partir de la adversidad que viviste? ¿Puedes saber en qué persona te convertiste y a partir de qué? Es la quinta pregunta. ¿En qué persona te convertiste a partir de la mala experiencia que cambió tu vida? Y ahí es donde cerramos el círculo de las pérdidas, porque dicen que cuando ya aceptas una pérdida, es que pues ya se acabó, ahora sí que el duelo. Yo creo, Nieves, que particularmente, que no es ahí, sino acaba el duelo cuando trasciendes esa pérdida. Cuando te preguntas justamente esto, ¿para qué me sirvió esto que perdí? ¿Para qué me sirvió estar en el fondo de ese pozo, en lo peor de esa adversidad? Yo creo que justamente en eso consiste la parte medular de mi libro. El entender el para qué me ha tocado vivir todas estas adversidades, todas estas situaciones, desde niña, donde tengo una caída a los cinco años, tengo una epilepsia, y esto me fue llevando a un fortalecerme en espíritu. Después fui mamá soltera, después mi llegada a México, después el nacimiento de libertad, después estas situaciones con las múltiples operaciones y cirugías. Y el punto en una ocasión en que yo preguntaba a mis guías, caray, ¿para qué? O sea, ¿por qué tanta cosa? Porque creo, el para qué es muy sencillo. Yo no hubiera podido ser la madre de libertad y la fuerza que le puedo transmitir si yo no hubiera vivido ciertas experiencias. Entonces no se trata de oponerte a lo que te pasa, se trata de integrarlo. Esa adversidad es la parte no amable, no armónica, no dulce, no bonita de las cosas, pero es parte perfecta del todo, porque es parte de lo que necesitamos integrar y visualizar, como digo yo, y como te voy llevando en mi libro, desde otro nivel de conciencia. Entonces cuando tú ves tu propia historia desde otro nivel de conciencia y ya no la percibes con una actitud de víctima, una actitud de ¡ay! ¿para qué me pasó esto? ¡Y qué terrible! Y no sé qué. No, lo percibes con amor. O sea, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué me está dejando? ¿Qué parte de mí me está mostrando? ¿Qué necesito ver para yo verme de otra manera y con otros ojos? ¿Qué necesito aprender de esta situación? Entonces, cuando empiezas a ver y a dar la vuelta a las situaciones, te das cuenta que todo tiene un propósito, un propósito que a lo mejor no alcanzas a ver en estos momentos de tu vida, pero que con el tiempo vas a poder comprender. Y justamente el libro lo que te lleva de la mano es a que tú veas tu propia historia a través de la mía, que puede ser exactamente igual, porque a todos nos ha tocado vivir, como dices, adversidades, pérdidas, desde cambios de trabajo, que es una pérdida, hasta relaciones, hasta hijos, hasta padres, hasta hermanos. O sea, todo forma parte de la vida. El mismo cambio de etapa de vida. Definitivo. Cuando cambias de la niñez a la adolescencia, es una pérdida. Y te lleva a un proceso. Así es. Aprender a ser adolescente. Y luego cuando te dejas de ser adolescente, y eres adulto, y es todo un proceso. Y ni se diga cuando llegas a la madurez, y luego a la vejez, donde también hay tantas y tantas pérdidas. Y algo muy importante. Son etapas, pero no todo el mundo las pasa adecuadamente. O sea, yo conozco gente que tiene 50 años y quiere seguir viviendo como adolescente. Entonces, en este proceso de cómo se viven las diferentes etapas, también es interesante todas las circunstancias que se dan alrededor de las personas. ¿Qué tanto integras tu propia historia? ¿Qué tanto vas tomando conciencia de lo que te está pasando? Y vas creciendo y madurando. Porque el cambio es una constante. Así es. Lo único permanente es el cambio. Lo único permanente que tenemos es el cambio. Es cierto. Así es de que a disfrutar. No a pensar de, algo debe estar mal porque todo está bien. No, no, no. Oiga, vamos a hacer una pausa y regresamos con Nieves Martínez, la autora de este libro, de la adversidad a la plenitud. Con cinco axiomas, le he pedido que nos transmita cinco de sus verdades en relación a la adversidad que conduce a la plenitud. Regresamos. Ya basta de decir y no puedo. Es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va Y tú mirándola pasar con tu dolor Tus alas no me ponen a la pastaya Sigues ahogándote en silencio amor Solo mirando que tus sueños desvanecen Y que no puedes luchar No es cierto pasar ya Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo Y volar Tú lo podrás lograr Con tu traición recibe tus convicciones Y verás tus sueños realidad Se escucha a la voz de tu interior El corazón que dice ser quien eres Verás Sigues ahogándote en silencio Solo mirando que tus sueños desvanecen Y que no Es luchar No es cierto pasar ya Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de decir y no puedo Es tiempo de emprender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo Concer y volar Profesor en silencio amor Tú lo podrás lograr No te traiciones recibe tus convicciones Y verás tus sueños realidad Si escucha a la voz de tu interior Corazón, que dices a quien eres verdad Tú lo podrás lograr No te traiciones, sigues tus convicciones Y verás tus sueños realidad Si escuchas a la voz de tu interior Corazón, que dices a quien eres verdad Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Las cinco verdades de nuestra invitada Nieves Martínez En relación a este tema de la adversidad Habla por supuesto en el libro de Plenitud Algún lugar vamos a llegar después de una adversidad La promesa de Nieves es Plenitud Primero que nada, a mí me gustaría que definieras para ti ¿Qué es la Plenitud? Vivir en Plenitud para mí es vivir en un estado de paz absoluta Donde te dejas guiar por tu ser superior Es estar en esta conexión y en esta sintonía Es por eso que mi libro se llama De la adversidad a la plenitud Mi proceso de sintonía con el ser No es igual para todos Pero sí te puedo decir Que hacerte consciente del para qué de esas adversidades Te lleva a tomar conciencia De ese estado de plenitud Cuando lo integras como parte de tu historia Y entonces poder estar en paz Y poder estar en sintonía Con lo que es en este momento energético Tu ser superior Eso es permitir que tu alma conduzca a tu vida ¿Ser superior para ti qué es? ¿Cómo lo definirías? Mira, no puedo hablar de religión Y no puedo hablar de Dios en el concepto religioso Porque además lo cuento en mi libro Yo estuve muy enojada con Dios mucho tiempo Pero sin embargo Sí creo en una energía En un Dios Un todo La fuente Cada quien que lo llame como quiera Y esto forma parte De lo que energéticamente Tenemos un cuerpo físico Tenemos un cuerpo mental Tenemos un cuerpo emocional Tenemos un cuerpo espiritual Y en esos siete cuerpos Que tenemos dos De lado más elevado Y te voy llevando Para que vayas tomando conciencia De que todo es energía Frecuencia, vibración Y cómo funcionamos También estamos en un proceso De cambio dimensional Donde nuestro ser superior Se está integrando a nosotros Por eso también estamos teniendo Muchos cambios en la conciencia Y por eso la mujer está despertando Y por eso estamos viviendo de otra manera Y por eso se está integrando Nuestro hemisferio derecho Son muchas cosas que están sucediendo Y esto es parte del gran cambio Que estamos viviendo Bueno, pues la primera cosa Que nos dice Nieves Martínez En estos cinco axiomas Es la siguiente Recordar quién yo soy Y vivir, como nos decía En sintonía con el ser Miren, busqué esta imagen Que me gusta mucho Son dos No sé si son honguitos O florecitas O algo Pero bueno Han visto ustedes el musgo Por ejemplo Que es un ser viviente Que nace de la piedra Donde se supone Que no hay tierrita Ni las condiciones O los nopales El otro día Vi un nopal En la cúpula De una iglesia Maravilloso Nadie lo plantó ¿Cómo llegó ahí esa semilla? Tenía que estar ahí Tenía que nacer ahí Tenía que tomar Esa piedra Para hacer ese lugar Su existencia Entonces muchas veces Nosotros somos Esa Cuando Sobre todo Nieves Cuando hay tanta y tanta adversidad Que las condiciones No están dadas Y tenemos que surgir De la piedra Así es Y Y Hay siempre formas O sea De De todo lo más Oscuro Entre comillas Esa Parte de ese gran regalo Que trae todo para ti Cuando tú estás listo Para verlo Cuando tú te haces consciente De que todo tiene un propósito De que todo tiene un para qué Ese descubrir Mi yo soy Ese descubrir Quién yo soy en verdad No quién me han dicho que soy No quién me han vendido Que soy los medios No quién mis padres Me dijeron que soy Sino descubrir Quién soy en verdad Poder llegar a la conclusión De que soy ese fractal De la fuente De que soy esa parte divina Y de que puedo Ser creadora De lo que yo quiera En mi vida Eso es maravilloso Y estar en sintonía Con el ser Ya vamos más o menos Agarrándote la onda De lo que es estar En sintonía con el ser Y ser lo pones En mayúsculas Así es Como una fuerza fuera de nosotros Una fuerza superior No Es tomar conciencia De que esa fuerza está Que viene Viene de mí Soy esa Esa pequeña parte Esa pequeña porción Que soy igual A la fuente universal Al origen de la vida Al origen de todo esto Entonces cuando tomas Conciencia de todo esto Realmente surge en ti Una fuerza de amor Poderosa Transformadora Y entonces vas sanando Limpiando Liberando Tomando esa conciencia Viendo tu propia historia De manera amorosa De manera compasiva Que no lo somos Con nosotros mismos Oh no Nos tratamos re mal Somos muy duras Y las mujeres más Tenemos esta dureza Y además hasta con la palabra Nos ninguneamos terriblemente No estamos de verdad Ninguna mujer Contentas con lo que somos Y con como somos Totalmente de acuerdo Lo veo constantemente Siempre estamos buscando El negrito en el arroz Algo que no nos gustó Lo que dijimos Lo que nos pusimos El look que nos cambiamos La nariz que tenemos Nada nos gusta Definitivo Nada Ni en la pareja que elegimos ¿Verdad? Y siempre estamos De repente Sacando De repente De repente Es cierto Es buscar siempre el pelo en el huevo Porque parece que no Nada es suficiente Y esto viene De esta parte Conmigo Que siempre está insatisfecha Por falta de amor personal Cuando yo me encuentro A mí misma Y me amo lo suficiente Entonces comparto Desde el amor Que tengo para dar Pero cuando necesito Que alguien lo nutra Y alguien Este me llene Todos mis vacíos Todos mis hoyitos Por ahí Pues me estoy relacionando Desde la carencia Y desde la necesidad Y entonces Pues lógicamente Voy buscando las migajas Que alguien me da Y esto produce Mucha insatisfacción Como un ser miserable ¿No? Como dices Con las migajas Así es Como si fueras Una miserable De A mi limónita Por favor Y de veras Nos ponemos en esa posición Así es Bueno Entonces Sintonía Con el ser ¿Qué tuviste que hacer Para estar en sintonía Con el ser? Y cuando te sentiste En sintonía Con el ser No sé si me lo puedas describir ¿Fue una experiencia cumbre? ¿O fue una alucinación? ¿O fue paz? ¿O fue... ¿Qué sentiste? ¿Cuándo dijiste Ya estoy en sintonía? Ya agarré la estación Con el ser superior Mira Fueron muchas cosas Porque yo Puse mucha resistencia Soy una mujer Muy racional Y durante años Así fui Y digo durante años Porque en mí Se produjo Todo un cambio O sea De ser una mente Muy racional Todo el tiempo Y la razón No, a mí demuéstrame No, a mí dime O sea Yo no puedo creer en eso Yo... O sea Todo era El no Pero entonces De pronto La vida me empezó a poner Situaciones Y ahí es donde entran Las situaciones que viví Con libertad Que te voy contando En el libro ¿Cómo empiezo a vivir Milagros? ¿Eh? ¿Cómo empiezo a vivir Situaciones Que además Yo me empeño En darle mi sentido Racional Y tratarle de buscar En todo momento Mi parte Y como parte de eso Me fui en la búsqueda Y entonces Empecé a sintonizar Con esta fuente universal Que está para ti Pero tienes que soltar el ego Entonces Esta es una parte fundamental Entonces empecé a vivir milagros A través de las operaciones De las cirugías de libertad De recursos que me llegaron En momentos Donde me llegaron Los ángeles terrenales Absolutamente Empecé a vivir circunstancias Que era así Como si me estuvieran Llevando de la mano De es por aquí Y yo quería ir por acá No, no Es por aquí Te tuviste que soltar Te tuviste que rendir Decir Yo con esto no puedo Yo con esto no puedo Aquí te lo entrego Va para allá Exacto Cuando yo Suelto el control Que es un capítulo De mi libro Suelto el control Y realmente digo Me rindo Este Y lo pongo en tus manos Yo con esto Eres al único Ya que puedo voltear Entonces en ese momento Empiezan a suceder Cantidad de milagros Además empiezas a tomar conciencia De que el universo Teje los hilos De una forma misteriosa Pero que además El universo siempre Confabula a tu favor El único que confabula En tu contra Eres tú mismo Haciéndote fregaderas Constantemente Nos boicoteamos Exacto Dices como Segundo axioma Expresar tu verdad Expresar tu verdad Tu maestría Vivir tu propósito Congruencia Actitud Responsabilidad Resiliencia Impecabilidad Oye Que de cosas Estas son virtudes Son herramientas Son métodos Para llegar A expresar una verdad ¿Qué es todo esto Que nos pones aquí? Primero La actitud con que enfrentamos la vida Con lo que enfrentamos Lo que nos sucede No somos lo que nos sucede Somos a quien nos sucede Pero realmente Nos ponemos ese saco Absolutamente De que Me sucedió esto Y entonces Yo pobre de mí Quitemos ese saco Quitemos ese traje Que es el de víctima Entender que Todo lo que nos está sucediendo Es bueno No es un problema Es una oportunidad De aprendizaje Cambiamos la forma De ver las cosas Y esta situación A resolver Que tengo enfrente ¿Qué me trae? ¿Qué tengo que hacer con ella? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo? Siempre hay respuesta O sea Si tú pides la respuesta Siempre llega la respuesta Es que no sabemos escuchar Claro Porque Como yo lo digo O sea Necesitas callar A la loca de la casa Y conectar con la wifi Del universo Y entonces Cuando conectas Con esa wifi Es como Es como cuando vas Escuchando la radio Si tú vas en un Intermedio En una onda Intermedia Si oye Si todo medio mal Pero si tú verdaderamente Lo pones en sintonía Callas a la loca Y entras en sintonía Con tu corazón Y armonía interna Entonces puedes conectar Con la wifi Del universo Y siempre Encontrarás la respuesta ¿Qué tenía yo que aprender De esta situación? ¿De qué me tenía que dar cuenta? Porque todas esas adversidades Han servido Para que yo creciera Para que yo aprendiera Para que yo fuera Una mejor persona Para que yo fuera Más amable conmigo Más amorosa Más cariñosa Para que yo descubriera Mi potencial Para que yo consiguiera Escribir un libro Para realmente darme cuenta De muchas cosas Entonces En toda adversidad Como digo siempre Trae bendiciones escondidas Lo importante es cambiar Tu enfoque Cambiar la forma La percepción Con la que ves las cosas Dejar de pensar Que esto es algo negativo Dejar de pensar Que esto es algo Que me va a castrar O que me va a hacer infeliz O que alguien tiene el poder Para hacerme desgraciada O para hacerme infeliz Realmente Si alguien lo tiene Es porque yo se lo estoy entregando Y entonces estoy dejando De amarme a mí misma Para entregarle mi poder al otro Ese es el click de la cuestión Y lo que nos sucede A la mayoría Sobre todo de las mujeres Y además cuando tenemos hijos Con problemas más Porque realmente Estamos pensando Que tenemos que sacrificarnos Pero en el peor sentido De la palabra Porque la palabra Sacrificio como tal Es hacer algo sagrado Por alguien Eso es lo que significa El sacro Es hacer algo sagrado Por alguien Pero si lo hacemos De mala manera Pues ya se pierde Todo objetivo Realmente es algo Amoroso por alguien Y el sacrificio Como lo estamos entendiendo En esta era New Age Es de que Es algo terrible Y la verdad es que no Cuando tú Amas a tus hijos Tú lo haces Ese sacrificio Con gusto Y a lo mejor Tú hoy no puedes ir A una fiesta Que te encantaría ir Porque tu hija Se puso enfermo Y eso lo haces con gusto Y esos sacrificios Es hacerlo Es hacer algo sagrado Es hacer algo sagrado Por un bien mayor Y un bien mayor Es tu propio hijo Y el amor Que sientes por ello Entonces hay que quitar Ciertos estereotipos Que hasta ahora Han venido Haciéndose por el camino Me encanta eso que dices Si te dejas de amar A ti misma Le entregas el poder A alguien más Así es Sí Me hizo reflexionar mucho Las dejo yo también Con esta reflexión Y volvemos Con estas axiomas De Nieves Martínez La autora De la adversidad A la plenitud Que cómo pueden Conseguir el libro Ahorita les vamos a poner Sus datos Para que se pongan En contacto con ella O lo pueden bajar por Amazon O lo pueden pedir físico Por Amazon también Regresamos aquí En Retos Femeninos La adversidad Que te lleva A la plenitud Nuestro tema de hoy Que te lleva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video 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 Exacto Gracias por ver el video 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 hasta acá tiene que ver con algún atributo del ser humano efectivamente, más que nada pues casi ya estamos llegando al final, pero yo me quiero despedir con mis cinco verdades, casi siempre se las pongo a nuestras amigas del auditorio para que también vayan siguiendo este punto de vista que a veces nosotros tenemos, y estas cinco verdades las tomo las cambio un poco, pero las tomo de Víctor Frankl y Federico Nietzsche, Víctor Frankl el padre de la logoterapia y el filósofo alemán Federico Nietzsche que dice el que tiene un para qué o para quién vivir puede soportar casi cualquier cómo la segunda verdad lo importante no es lo que te pasa sino cómo respondes a lo que te pasa y en quién te conviertes la tercera verdad, aún en el fracaso puedes tender hacia la plenitud y al revés con todo y el éxito puedes tender hacia la desesperación no siempre perder como decía nuestra invitada Nieves Martínez es se va a la basura es una experiencia que no debiste haber vivido no si la debiste haber vivido ¿por qué? porque es estar en el fracaso puedes hacerlo una oportunidad de triunfo y en vez de tender hacia la desesperación puedes tender hacia la plenitud cuarto elegir una actitud positiva ante la adversidad que es el fruto de la libertad interior esa que nos dice Víctor Frankl nunca se pierde aunque ya te estés en el paredón y te vayan a a fusilar tú tienes la opción de tener esa actitud en el paredón que tú elijas y finalmente sí a la vida a pesar de todo sí a la vida hay que ir para adelante no podemos ir para atrás hay que ir recogiendo todos esos bienes que la existencia nos ofrece para hacer la propia vida la propia existencia algo posible algo grande algo pleno algo nutritivo y que no solamente lo sea para nosotros sino también a través de esa autotrascendencia poder abrazar a una persona o abrazar una causa y darles lo mejor de nosotros mismos yo quiero preguntarle finalmente a Nieves Martínez de esta conferencia que vas a dar próximamente pues si nos quieres invitar claro y también invítanos a adquirir tu libro por favor porque bueno yo no lo he leído pero ya me lo estoy antojando dices cosas padrísimas les invito es un libro muy ágil muy fácil de leer les invito a que verdaderamente lo lean porque además tiene una alta frecuencia vibracional les va a ayudar a sanar la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva estoy muy contenta en ese sentido y les invito a adquirirlo en Amazon en Amazon.com ya sea digital o en físico y les llega a su casa sin ningún problema o me pueden contactar en las redes en arroba nieves la paz interior este para este comprarlo ahí estás en facebook en instagram y en todo nieves la paz interior nieves la paz interior o en Amazon de la adversidad a la plenitud anoten como se llama el libro porque lo pueden pedir por internet y les llega a su casa y la conferencia es el 8 de diciembre la tenemos en casa de Coahuila que está en prolongación psicotécnica en Coyoacán y tenemos una conferencia maravillosa que es agradecer merecer tendremos también canalización del 2020 que es un año 2020 muy poderoso con muchos cambios con muchas cosas que se vienen y tendremos una gran meditación para crear con un campo de oración como planteo en mi libro pero tienen muchos ejercicios también padrísimo padrísimo pues entren a las redes de nieves la paz interior gracias por haber venido aquí con nosotros gracias a ti Julieta gracias a nuestras amigas de retos femeninos que sean muy felices nos vemos y nos escuchamos a la próxima bye ya basta de decir y no puedo es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo es hora de alcanzar el cielo de volar tú lo podrás lograr con tu traición no sigue tus convicciones haztele.tv 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 haztele.tv